México para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres implica la inversión de más de 20.000 millones de euros, 21.319 millones de euros entre el año 2022 y el año 2025. Básicamente la hoja de ruta del gobierno y por tanto del conjunto de las administraciones públicas para desplegar las políticas de igualdad y, como les decía, que el feminismo sea una cuestión de Estado. Que el feminismo sea una cuestión de Estado. Bueno, en unos sitios ha salido 20.319, en otros 21.319, no sé, a lo mejor el pequeño problema es que no saben ni contar. Lo que sí que saben es saquear, ¿vale? Eso sí que lo saben. ¿De dónde sale ese dinero? Sale de nuestros bolsillos. ¿En qué momento? En un momento en el que estamos por encima del 7% de inflación. ¿En qué momento, además de todo eso? Pues en un momento en el que estamos por encima cada año de unos 110.000, 120.000 millones de déficit. Vamos, que tenemos más agujeros en la economía que un queso gruyere. Y en ese momento es cuando se les ocurre que cuál es la prioridad. ¿Atender a las familias? No. ¿Ayudar a que las empresas no quiebren? No. ¿Rebajar impuestos para que podamos echar gasolina o diésel sin problemas? No. ¿Ayudar a la gente que está teniendo problemas con la calefacción? No. ¿Ayudar a los autónomos a los que le están subiendo las cotizaciones? No. No. En ese momento se acuerdan de que tenemos que ser más feministas todavía que los feministas más radicales. ¿Vale? Ese es el momento en el que se les ha ocurrido esta alegría de más de 20.000 millones de euros. Y claro, a mí es que se me ha ocurrido mirar qué significan 20.000 millones de euros. Bueno, pues 20.000 millones de euros, si nos vamos directamente a eso que más nos está destrozando en estos momentos los bolsillos, impuestos, nos vamos a los impuestos especiales y nos vamos a la parte de hidrocarburos. Y, oh, qué casualidad, este año, ¿vale? 2021, el último año cerrado, con cuentas ya cerradas, 12.000 millones. Vamos, básicamente, para que ustedes lo vayan traduciendo, si esos 20.000 millones, más de 20.000 millones, se repartieran precisamente en ayudar a paliar los problemas que estamos teniendo en medio de este ataque de Rusia contra Ucrania, significaría que durante dos años nos libraríamos de todos los impuestos especiales sobre los hidrocarburos. Literalmente, durante dos años, todos los impuestos sobre hidrocarburos, cuando van a echar, ¿vale?, la gasolina en el coche, cuando van a echar el gasóleo, pues notarían que automáticamente baja el gas natural, también es hidrocarburo, ¿verdad? Bueno, pues todos tendríamos esa rebaja, nada más y nada menos que la eliminación plena de esos impuestos sobre el depósito de gasolina, no la parte del IVA, obviamente, pero sí está durante dos años, ¿vale? Se me ha ocurrido ir a mirar otra cosa, impuestos especiales totales, ¿vale?, donde tendríamos también el de la electricidad, anda, qué cosa, el recibo de la luz, creo que está disparado, ¿verdad? Pues si cogemos todos los impuestos especiales durante todo un año, durante todo un año podríamos eliminarlos, ¿vale? Y ahora yo les pregunto a ustedes, porque estos señores, Irene Montero, su asistenta camuflada, Pablo Iglesias, este hombre que no sabe si va o viene, no sabemos si está o no está, todos los de los chiringuitos, ¿vale? Según ellos, esto se basaba en una democracia directa, ¿vale? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que les eliminen los impuestos sobre los carburantes, ¿vale? En un momento en el que está disparado el depósito de gasolina, el de gasóleo, que les eliminen el impuesto especial sobre la factura de la luz o prefieren pagar al chupe y feminismo ultra radical? ¿Ustedes qué prefieren? ¿No iba esto de una democracia directa? Pues si va de una democracia directa empecemos a preguntar a la gente, porque me da que no va a quedar ni uno, bueno, alguna de estas enchufada en chiringuito seguro que sí, pero me va, me da que no va a quedar ni un autónomo, ni una persona con un restaurante, ni una persona que está intentando mantener un hotel, ni un taxista, ni un fontanero, ni un abogado, ni un electricista, no va a quedar ni uno que diga que prefiere gastárselo en las chupigracias de Irene Montero. Me da, ¿eh? No sé qué cosas debo tener yo, debo ser en mí mismo una agencia demoscópica. Empezamos. Gracias.